Las viejas chumas se asustan en la peluquería. Mis amores. No, mira lo que es. Esa es la violencia. ¿Sabes qué le digo? ¿Sabes qué le digo? ¿Sabes qué le digo? ¿Sabes qué le digo? ¡Ay, Pati! ¡Inesa! ¡Mira esta linda! ¡Sapó de mi vida! ¿Sabes qué le dicen? ¿Cuáles llegan a hacer? ¡Mira el tiento y todo el trono! ¿Pero qué suena retocada? ¿Con salgados? ¡Suscríbete! Yo voy a ponerte a encargar. Sacá el fondo ya yo, la fotocopiadora. ¡Mira! ¿Qué lleva la mención de acá, va? ¡Esto lima! ¡Vamos a estar escolima! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, tan tocado. Tan tocado. Bueno, a ver si yo quisiera, necesitamos primero las tiendas viejas y esas, que esas, por no decir cualquiera, que vienen y estas. ¡Para, para, para, pati, pati, pati! ¡Están todas peludas! ¡Ah, sí! ¡Para, para! Te voy a hacer la inspiración. Porque acá, yo estoy viviendo zorras. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Para, para. ¡Para, para. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.